¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a mi canal, otra vez, como pueden ver aquí, venimos a revisar la alfalfa, de otra parcela que tengo, y como pueden ver, ahí va bien bonito, ya que agarro algo de agua, que va bien bonita, bien chula la alfalfa, y esto apenas va a ser la tercer corte, en esta parcela. Los primeros dos cortes que le eché, pues, ya no tenía tanta urgencia de llevarme todo lo que corté, pues, para mí, es mejor el mantenimiento primero, ir arrancando las hierbas que hay, saliendo, limpiando la parcela de las piedras, y ya como pueden ver, pues, fue bien el plan ese, ya va creciendo muy bonita, para apenas hacer el tercer corte, pues, y nos ha ayudado mucho el agua que ha caído, pues, y unos, que otros chochitos que ya, ya van saliendo, y, pues, también ya va a ser tiempo de fumigar, también, ya para que no se acaben todo, y seguir manteniendo la alfalfa bonita, y echándole ganas aquí, para que los animales tengan un buen producto para comer, una buena cantidad, y, pues, y, pues, si, estoy muy contento con los resultados, como van, como pueden ver, pues, si, ya va, no, pues, si, va bien bonita, ya como la arrodilla, un poquito más, y todavía no está floreando, así que es muy bueno, va a crecer un poquito más, ya para cortarla, y, y tener algo bueno para llevar a los animales, y aquí en este pedazo, es más o menos como una media hectárea, esta mitad, la otra mitad, pues, de mi compañero, un camarada, pero, esta va, va muy bonita, y, además echándole ganas, y fijándote bien, pues, pues, todo se puede hacer, y, manteniendo la alfalfa, bien, y echándole ganas, arrancando las hierbas que pueda, quitando las piedras, para cuando vienes a cortar, pues, ya es más suave, es mejor para cortar, y, ya veremos que tanto sacamos de aquí, pero, así como va, va muy bien, y, bueno, pues, les quería enseñar la, la otra parcela que tengo de alfalfa, y, como va, y, ya vimos que va muy bien, y, le vamos a seguir echando ganas, y, esperar a ver que tanto sale de aquí, pues, que es todo para hoy, no se les olvide dejar su like, si les gustó el video, comentarios, y, que sean suscriptores de mi canal, y los veo hasta luego.